Muy buenas tardes. El vídeo que verán a continuación tiene por objetivo presentarles la plataforma de programación y coordinación de agendas de la ONP y solicitar la colaboración de todos los responsables para mantener actualizadas las informaciones, como verán más adelante, que impactan directamente en las agendas de las áreas que intervienen en los hitos. En este contexto, al ingresar a la plataforma les recibe la siguiente información estadística, la cual se actualiza una vez al día y en la que podemos observar en primer lugar y en destaque el porcentaje de avance total de los 20 productos priorizados. En pantalla vemos 1,60%, el cual se calcula dividiendo la cantidad de hitos terminados sobre el total de hitos programados. De ahí la importancia que cada semana los responsables vayan dando por terminados los hitos que correspondan para que la institución pueda observar el porcentaje real de avance a la fecha. El siguiente grupo de información nos muestra las áreas líderes de los productos priorizados. Aquí cada director puede ver el porcentaje de hitos terminados en su área. Luego la cantidad de hitos en los cuales su área ha sido señalada como interviniente en el logro de determinados hitos. Luego sigue la cantidad de hitos que cada área ha propuesto como eventos en donde se invita al director nacional a participar y luego la cantidad de hitos que cada área propone para ser parte de la agenda comunicacional de la institución. Y en la parte inferior se puede ver la proyección de hitos que mes a mes se proponen comunicar y a la derecha la proyección de eventos propuestos para el director nacional. Ahora bien, antes de continuar con la descripción de la plataforma de programación y coordinación de agendas, recordemos el contenido del formulario que los responsables de productos han completado, el cual es el insumo de información para las distintas agendas que verán más adelante. En primer lugar tenemos la información de base en la cual se describe en qué consiste el producto, cuáles son los resultados esperados, cuál es el problema que debe ser atendido y una descripción del reporte de avance de cada producto. En segundo lugar, la identificación de los principales hitos, sus fechas de gestión y los responsables que deben coordinar las acciones necesarias para que cada producto avance. En tercer lugar, la identificación de otras áreas que intervienen en el logro de los hitos. Esta información es de vital importancia para fortalecer la coordinación institucional. En cuarto lugar, la identificación de los actores sociales o públicos con quienes la dirección nacional debe establecer contacto para llegar a acuerdos que les permitan avanzar en cierto tipo de hitos que son claves para la gestión. En quinto lugar, la clasificación de hitos para la agenda política y estrechamente vinculada a la identificación de los actores o de la sociedad o del sector público. Y por otro lado, los responsables pueden clasificar los hitos normativos o señalar propuestas de eventos para el director nacional. En sexto lugar, tenemos la clasificación de hitos para la agenda comunicacional, ya sea para mostrar hitos que deben ser comunicados o para comunicar resultados concretos de la gestión. Y finalmente, registrar alertas cuando es necesario que desde la dirección nacional se atiendan problemas que escapan a las competencias del área responsable de la gestión del hito. Ahora volvamos a la plataforma de coordinación en línea, para revisar la información que nos ofrece como resultado de la programación de cada producto. En primer lugar, recordemos que en la parte superior del formulario está el campo reporte de avance, el cual debe informar al centro de gobierno de la ONP los principales avances de cada uno de sus productos. Recordemos que hemos solicitado que este reporte no exceda los 560 caracteres, lo cual equivale a dos tweets, para que se pueda transmitir de manera muy ejecutiva el último avance que se desea comunicar. Y a la derecha, el responsable debe señalar la fecha en la cual fue elaborado este reporte. Ahora bien, en la parte de la plataforma de agendas, al ingresar a productos priorizados, son los reportes de avance de cada área lo primero que se muestra, pudiendo ver el listado de reportes organizados por cada dirección, los productos a su cargo, el reporte de cada uno, la fecha del reporte y quién lo elaboró. El siguiente reporte, denominado reporte por fecha de último hito, muestra los productos organizados por fecha del último hito programado. Por lo tanto, los responsables deben mantener actualizado este campo de información en su formulario en línea con la fecha del último hito que corresponda. A continuación, iniciaremos el recorrido de la plataforma, mostrando la vinculación entre el formulario de programación de cada producto y las distintas agendas que se disponen para la ONP. En primer lugar, se presenta la agenda de próximos hitos en la cual se muestran, ordenados por fecha de inicio ascendente, los más de 170 hitos que han sido programados por todos los responsables de la coordinación de cada producto, permitiendo a la institución tener un depositario único de hitos para el seguimiento transversal de todos los productos programados. Además, se muestra el detalle, estado, responsable y los productos en cuestión y otras áreas que intervienen. La siguiente información se denomina agenda política, en la cual se concentran todos los hitos que fueron clasificados por tipo de agenda, pudiendo seleccionar entre agenda con el sector público o agenda con la sociedad civil. Esta agenda muestra los hitos ordenados por fecha de inicio ascendente, a los efectos de organizar la atención del despacho del director nacional sobre aquellos hitos que han sido señalados para ser trabajados con un actor público o de la sociedad civil. La siguiente información se denomina agenda de eventos propuestos para el director nacional, en la cual se concentran todos los hitos que fueron clasificados por tipo de agenda, eventos para el director nacional. Esta agenda muestra los hitos ordenados por fecha de inicio ascendente, a los efectos de alinear la agenda del director nacional con aquellos hitos que proponen un espacio en el cual el director puede compartir con los beneficiarios la materialización del plan estratégico. Es por ello que desde el despacho se entrará en contacto con los proponentes o responsables a los efectos de verificar las fechas e importancia de cada uno. Aquí podrán ver que es fundamental la actualización de las fechas de inicio y fin para que las propuestas muestren información real para el despacho. A continuación presentamos la agenda normativa, en la cual se concentran todos los hitos que fueron clasificados por tipo de agenda normativa. Esta agenda muestra el listado ordenado por fecha de inicio ascendente a los efectos de organizar la revisión de los hitos que conllevan instrumentos jurídicos en los productos priorizados, como por ejemplo la aprobación del presupuesto por el consejo y la promulgación de la ley de presupuesto. Es importante que todas las áreas revisen los hitos que han señalado como agenda normativa para verificar si efectivamente constituyen instrumentos jurídicos. Si es así, deben ser titulados como tal para mayor claridad de las áreas involucradas. A continuación, seguimos con la agenda comunicacional, la cual se construye a través de la clasificación de hitos para comunicar o aquellos que han sido señalados como resultado o impacto para los beneficiarios. En esta agenda se reúnen organizados por fecha de finalización ascendente todos los hitos y sus detalles que los responsables y áreas de cada producto han marcado como una oportunidad de comunicación para que el área de comunicaciones pueda prepararse a los efectos de hacer todo lo posible para que estos hitos tengan la mejor acción comunicacional posible. Recordando que están vinculados a los productos priorizados por la ONP. Ahora bien, esta agenda comunicacional presenta una segunda agrupación de hitos que señalan el logro de resultados e impactos concretos. Y aquí se muestran exclusivamente aquellos hitos que entregan a sus usuarios o beneficiarios resultados concretos para atender necesidades puntuales o mejorar determinadas condiciones. Y para concluir este primer grupo de las agendas del centro de gobierno, llegamos a la agenda de las alertas. En este punto y durante el ejercicio de programación, hemos orientado a los responsables a identificar potenciales cuellos de botella asociados a los hitos y que deban contar con la colaboración del mismo centro de gobierno de la ONP por estar fuera de sus competencias. Aquí se encuentran las alertas organizadas por fecha en la cual deben iniciarse las gestiones para evitar que determinados productos se atracen por alguna situación técnica, presupuestaria o de coordinación política la cual debe ser claramente descrita en el campo descripción. Aquí nuevamente es importante establecer comunicación con el responsable del producto para aclarar la información que sea necesaria y con ello iniciar conversación con las áreas que han sido señaladas como potenciales colaboradores para resolver los temas que puedan retrasar el avance de los productos priorizados. A medida que las alertas se vayan solucionando, los responsables de cada producto las deberán ir borrando de sus formularios para que dejen de aparecer en esta agenda del centro de gobierno. Ahora bien, para terminar, presentaremos las agendas de las áreas, herramienta fundamental para la coordinación interna de la institución con miras a lograr la participación activa de las áreas que han sido identificadas como intervinientes en determinados hitos. En primer lugar, y a modo de ejemplo, mostraremos la Agenda de la Dirección Nacional, en la cual se abre una lista de los temas que las áreas sustantivas la han identificado como participante. Aquí se presenta un listado organizado por fecha de inicio ascendente, con la intención de que el despacho pueda conocer los próximos hitos en donde se requiere de acciones o decisiones por parte del director nacional. Pudiendo entrar en contacto con el responsable delito para conocer más sobre los requerimientos que se necesitan y organizar de mejor forma la agenda de trabajo, para que determinados productos puedan continuar su avance de acuerdo al cronograma de trabajo establecido. Ahora bien, las Direcciones Técnica, Administración y Finanzas, Comunicaciones, Planificación, Recursos Humanos y Tecnología de la Información y Comunicaciones tienen cada una tres tipos de agendas, como por ejemplo la Dirección Técnica, la cual, al igual que la Agenda del Director Nacional, le permite a cada director y equipos de trabajo conocer los hitos en donde otros productos los han señalado como intervinientes, pudiendo ver este listado organizado por fecha de inicio ascendente para estar mejor preparados y poder atender los hitos que los vinculan, pudiendo entrar en contacto con el responsable de la gestión del hito para solicitar aclaraciones e indicar que las mismas estén presentes en el detalle del hito para entender de mejor forma cuál es la participación que se solicita y así contribuir con el avance de los productos priorizados por la institución. En segundo lugar, cada director cuenta con el listado de hitos de su dirección, en el cual se reúnen de forma cronológica todos los hitos que han sido programados por él. en sus diferentes productos, teniendo en un solo lugar un listado único que le facilite a él y a sus equipos de trabajo el seguimiento. Y finalmente, tener a la mano cada uno de los productos de su dirección, organizados por fecha de inicio ascendente, pudiendo preparar las acciones internas, coordinar con los responsables del área o iniciar diálogo con las otras áreas que intervienen para preparar las agendas de trabajo y con ello contribuir al logro de los productos priorizados. Así concluimos la presentación de la Plataforma de Coordinación de Agendas de la ONDP, invitándolos a mantener actualizadas sus informaciones y establecer contacto con las áreas para una mejor gestión de los hitos programados para el logro de los productos que han sido priorizados. Muchas gracias. 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 Gracias.